Gracias. 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 Amén. 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 We are going to meditate on the five glorious mysteries and we have an International Rosary este mañana. Vamos a terminar con un rosario internacional con varios idiomas. También con canto en cada misterio, después de cada misterio en canto. Entonces empezamos con el primer misterio. We're going to begin with our first mystery, which is the resurrection of Jesus. Jesus rises glorious and immortal from the dead on the third day. He is the firstborn from the dead to give us a hope. Ahora meditamos el misterio glorioso más importante, la resurrección de Jesús, que nos da vida, nos da alegría. Hoy es el día de alegría. Entonces contemplamos el primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús entre los muertos. Pensamos también con María de la Gran Ave de su corazón, matrimonial, cuando necesitó su hijo. Ella vino en el TPA para proclamar, para dar este gran aclantecimiento de que Cristo Jesús es por su salvación. Y llegó a las tierras de América con esta buena nueva de Cristo Jesús presente entre ellos en el templo católico, en la misa. Cristo Jesús en vivo, Jesús, Jesús, Jesús y Dada. Amén. 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 Je dois quitar... es el ascension de Jesus Christ into heaven 40 days after his resurrection, Jesus rises into heaven and he is the head of the body of the church and so we have hope that we who are connected to Jesus we who are also children of Mary children of God, that we too have the hope of rising up into heaven Sabemos que fue muy temprano cuando Juan Diego llegó a Tepeyac aquella mañana el 9 de diciembre la fiesta de la maglada Concepción y empezó a oír música celestial música de ángeles en la cima de la de la collada y fue allá y allá vio muchos colores celestiales y después hubo flores místicas flores milagrosas todos regalos del cielo todos regalos del cielo ahora meditamos del cielo meditamos esta gloria del cielo que Cristo Jesús estuve ahí para ser el primero para guiarnos para ser nuestra cabeza para que después llegamos ahí para disfrutar la gloria celestial para toda la eternidad our second mystery will be prayed in latin you may respond with the second half of the prayer in english or in your own language el segundo misterio va a ser en latín puede responder la segunda mitad de cada oración en su propio idioma padre nuestro padre nuestro prias tinceles santificiatur nomen tu advenia regno tu fiat voluntas tuas y cutin celo et in terra ave maria grazie plena don ministerio benedicta tu mi mulier i benedictus frutus ben christi tu i jes mi paula y en pol y en la en el tanto en la preciación ave maria gracias plena domino benedicta tu mulier i benedictus frutus ben christi jes 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 Amén. 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 Ave María, gracia plena, dominos tecumum, benedicta tu iubiérimus e benedictus flutus ventris tui, Iesus. Amén. 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 Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu iubiérimus e benedictus flutus ventris tui, Iesus. Amén. 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 meditamos es la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, nació la iglesia cuando llegó este Espíritu Santo, después de la crucifixión y muerte y tragedia del Calvario, llegó el Espíritu Santo para consolar la iglesia y para darles fuerza y quitar todo el miedo que tenían los apóstoles para que salgan de ahí y predican el Espíritu Santo es el Heráclito, el Consolador que necesitamos y sabemos cuánto era consoladora la Virgen María para Juan Diego, este viudo, este hombre triste, este hombre que sufría pobreza, este hombre que también sufría la enfermedad de su tía Bernardino, esta mujer, esta mujer celestial, la Virgen María consoló y sanó a su tío y consoló y con sus palabras tiernas como calmó el corazón de Juan Diego, entonces la Virgen María se ve como consoladora precisamente porque ella es esposa del Espíritu Santo y dicen los santos que es como la Virgen María como casi, casi la encarnación del Espíritu Santo, si queremos conocer el Espíritu Santo miramos a ella, que es hermosadora, que es tierna y amorosa y que nos da consuelo en esta vida Dios, por el Espíritu Santo, si deseamos ser el le corriente. Amén. 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 La benditabrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 cierta manera especial, abrió las flores. Y este detalle nos dé a saber que la Virgen María es de aparición, es de visión, de la Virgen de Guadalupe no fue algo como fantasma, sino algo puramente espiritual, sino que la Virgen María tenía su mamá, la Virgen María tiene su cuerpo, ella es corporal, ella es viva, es humana, es cuerpo y alma en el cielo. Entonces, meditamos este gran misterio, este, alegría de saber que la Virgen María fue asumida, cuerpo y alma en el cielo. Entonces, ella nos puede abrazar con su plaza, y guiar, arreglar nuestras vidas con nuestras manos inmaculadas. Ella puede también vigilar sobre nosotros con nuestros ojos misericordiosos y amarnos con su corazón inmaculado. Amo namin, sumasalahin ka. Sambahin ang malano, mapas sa amin ang pahamian, sundin ang laop dito sa lupa para nangasalahin. Amo namin, sumasalahin ka. Sambahin ang mga pahamian, sumasalahin ka. Amén. 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 Abagina o Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa baing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak o si Yesus. Abagina o Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Abagina o Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Abagina o Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Mabagi naong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Mabagi naong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. As it was in the beginning, it is now, shall be, sa iyo ito, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. . ¡Gracias! ¡Gracias! Ayudar a cada uno de nosotros con ese poder celestial que tiene, ese poder de guiarnos hacia Jesús, y por eso de ahí viene la necesidad de consagrarnos a ella, de entregarnos a ella. Anos después, Juan Diego sirvió siempre de guía, ahí en Tipellán, para explicar las apariciones, para hacer un hombre dedicado a la víctima, consagrado a ella, animando a muchos a confiar en ella. Entonces nosotros nos consagramos al poder de la Virgen María, ese poder de Dios nos puede ayudar a nosotros con menos poder, por eso necesitamos consagrarnos, hoy y cada día, al poder de la Virgen María, para ayudarnos y guiarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Amén.